¿Qué estás haciendo amigo? No me golpees ¡Tú metete el ring! ¡Tú metete el ring! ¡Tú metes las ruedas! ¿Qué? Y ya entró las ruedas y ya entró Piro ¿Cuello qué eres? Y roto J ¡Venga! Llega tu somizador o tu liandra si tú ganas cáncer ¿Qué? ¿Saben qué termina? Preparen todos, guarden a sus hijas que empieza la batalla entre cárcel y roto Hey Pues no, que habla Aldian hijo de la ch... ¡Jajajaja! José Javi... José Javi dice ¡Vamos cárcel! Yo observo, dice Kali Y empieza la batalla entre roto Hey, cárcel y el lagarto Franco Bueno, ya no Empezó un poquito el acto y ya se está quitando Y empieza la batalla entre los dos Conectando sus primeros intentos de combo con roto Hey ¡Qué buen parry! Pues todo el mundo recibe todo con ese downer Estaban golpeándole de la excelente manera a roto Hey Y sacaron seguro en sus estrategias ahí ¡Conectado el spike! ¡Se le embarranó! ¡Miezo empezando y empezó con todo este vato! Empezó con todo roto Hey y demostró por qué tiene roto en el beat Y eh... ¡Jajaja! ¡Ya se da! ...estaba un poco pasmado de lo que iba a pasar Pero ya está recuperando poco a poco Y ya está... De hecho, no hombre Este... Koto Hey está a punto de doblarle Y ya el porcentaje está en parejo Con el tener para acá quien Y ahí lo hubiera suspequeado ¿No? Tengo miedo... Ya le acaban de superar el porcentaje A cárcel Está todavía... Anonadado El buen cárcel No supo que todo el video Este spike No te pegas... No te pegas mucho a la orilla cárcel Porque te vas a pequear, wey No te pegas mucho a la orilla cárcel Buen nerf Por parte de cárcel Y llega el pick of fire Tastrosísimo No conecta Este de... Sino Camis Y hoy... Buen... Cray de combinación De parte de cárcel Dios... Uy... Buen apañón de parte de cárcel Ya está 114 El inter está ahí en el edge Cerca la bala Llegó ante la invención De antes del golpe del Don't Bash Por parte de cárcel Regresa sin problemas Entonces el inter está por despequear No, que peces La madre Echese Efe zot Que día pobre en jefe Para cárcel, wey Creo que le haga tristoff No Pues mira, no sé No creo, wey Porque... Acuérdate que Lucas tiene golpes Super Incutente, wey Y puede meterle las manitas Por ese lado Por mínimo llevarse En su primer stop Eso sí Yo siempre he considerado Que si le hacen... Le están a punto hacer tristoff Le quitan el segundo Pero queda el 0% ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Qué buen! ¡Ahhh! Se le babó ¡Ahhh! Se le babó ¡Nos va a dejar ir tan rápido! ¡No se le pucas! ¡Ahhh! Se te marraneó ¡No! ¡Qué perro! ¡No macho! ¡Pobre piso! ¡Muebre! Se le marraneó ¡No! ¡Ay! ¡En la carota! ¡No puede ser! ¡Después de tres intentos! ¡Bue!